Cuando nosotros compramos un iPhone sabemos que el almacenamiento de iCloud viene con un límite nada más de 5 GB para guardar cosas, fotos, videos, todo lo que nosotros queramos hacer como una copia de seguridad. Pero si nosotros queremos tener más almacenamiento ya necesitamos pagar una suscripción mensual para tener más espacio en la nube de Apple. Y por eso en este video te quiero mostrar de que manera puedes hacer un backup de imágenes, un backup de videos de tu iPhone a una memoria USB y de ahí ya lo puedas pasar a una computadora, de la computadora lo pasas al disco duro, lo puedas mover de la manera que tu quieras. Espero que este video te sea de muchísima utilidad y sin más comenzamos. Bien amigos, para poder transferir los archivos directamente desde el iPhone a nuestra memoria USB vamos a necesitar, bueno nuestro iPhone obviamente, también vamos a necesitar un cable OTG. Este cable nosotros lo podemos adquirir en Amazon por aproximadamente 5 dólares dependiendo el tipo y el modelo de cable OTG que nosotros busquemos y encontremos. Y bueno la característica de este cable es que de un lado tiene el conector Lightning que va conectado directamente al iPhone y por el otro lado tiene el conector hembra tipo USB para poder conectar nuestra memoria y de esa manera bueno transferir los archivos directamente desde el iPhone a la memoria USB. Pero antes de realizar este proceso lo que nosotros debemos hacer es formatear nuestra memoria USB. Para eso vamos a conectar nuestra memoria USB a la computadora y vamos a darle clic derecho sobre la memoria USB y vamos a darle en formatear y vamos a seleccionar el formato exFAT para que el iPhone la pueda reconocer. Una vez que nosotros le damos en exFAT vamos a darle en el proceso en iniciar y cuando el proceso termine ya la memoria va a estar lista para que podamos utilizarla en el iPhone. Ahora lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro cable OTG a través del puerto Lightning a nuestro iPhone y una vez que ya lo tenemos conectado basta conectar la memoria USB al otro lado del puerto Lightning. En este punto si nosotros revisamos nuestros archivos directamente desde el iPhone nos vamos a dar cuenta que ahora ya nos aparece un nuevo origen que se llama en mi caso un TITLE. Esto va a depender del nombre que tú le hayas asignado a tu memoria USB así que podría cambiar. Si nosotros lo abrimos te das cuenta que en mi caso la memoria ya tiene algunos archivos pero bueno vamos a meterle algunos otros. Ahora como ya sabemos iPhone de forma nativa no nos permite transferir archivos directamente a una memoria USB por lo cual vamos a necesitar una aplicación que se llama ES File Explorer. Esta app la podemos descargar directamente desde la App Store y una vez que ya la tenemos descargada e instalada basta con abrirla. Como puedes ver esta es la interfaz de la aplicación en donde tienen varias carpetas. La que nos interesa es la carpeta que se llama en my iPhone. Entonces vamos a seleccionar esa carpeta, la abrimos y vamos a darle clic en el icono de más. Aquí nos van a aparecer las unidades que nosotros tenemos disponibles. Yo te recomiendo que selecciones la memoria USB, en mi caso se llama un TITLE y después de eso vamos a darle en donde dice listo. Y en este momento te puedes dar cuenta que la carpeta un TITLE ya se agregó a la carpeta en mi iPhone. Y ahora para que nosotros podamos pasar directamente las fotos a nuestra memoria USB, vamos a darle en donde dice álbumes del sistema. Como puedes observar a mi ya me aparecen las imágenes, pero posiblemente si es la primera vez que lo haces a ti te va a pedir que le des algunos permisos a la aplicación para acceder a todas tus fotos. Ahora lo único que debemos hacer es seleccionar cada una de las imágenes o archivos multimedia que nosotros queremos pasar a la memoria USB. Y una vez que ya las tenemos seleccionados todos, vamos a ir a la parte inferior y vamos a darle donde dice mover. Nos va a preguntar también en qué carpeta nosotros queremos mover esos archivos. Vamos a seleccionar la carpeta de mi iPhone y después el nombre de la memoria USB. En mi caso es un TITLE y vamos a darle clic directamente en mover. Te das cuenta que automáticamente empieza el proceso de mover la información desde el iPhone a la memoria USB. Una vez que este proceso termina iPhone nos pregunta si nosotros deseamos permitir que la aplicación elimine los archivos directamente desde iCloud o no. Esta ya va a ser una decisión muy personal que tú deberías tomar. En mi caso yo le voy a dar no permitir. Ahora, si nosotros regresamos a la carpeta que dice archivos en my iPhone y el nombre de la carpeta de la memoria USB y la abrimos, ahí aparecen ya los archivos que están pasados directamente a la memoria USB. Y esto lo podemos comprobar fácilmente en la computadora. Solo conecta la memoria USB a tu computadora. Y si la abrimos te puedes dar cuenta que los archivos que ya contiene la memoria USB son los archivos que movimos directamente desde el iPhone a la USB. De este modo amigos nosotros podemos hacer cualquier tipo de backup directamente desde el iPhone a una pendrive o USB dependiendo de como tú la conozcas. Espero que este video te haya servido, te haya ayudado. Si es así recuerda pasarte por el canal y suscribirte si el contenido te gusta. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final, te recuerdo. Y por si no lo sabías que mi nombre es Leo Yescas y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.